Este domingo 11 de julio desde las 10 de la noche le vamos a ofrecer un servicio muy especial todo lo que tiene que ver en la pelea Charlo-Castaño el sábado que viene opinan los famosos, vamos a hablar de técnicas y de estrategias y de todo lo que puede ocurrir con Juan Larena, con Tomás Aguirre en Ecomedios, como siempre, como todos los domingos a partir de las 10 de la noche los esperamos en Ringside en el aire